Ok amigos, bueno, volvemos con más dibujos. Ahora me piden que haga un dibujo muy sencillo. Quieren que dibuje una papaya. Y vamos a hacerla así de rápido. Porque me lo pidieron los grandes amigos que también tienen esa inquietud. Como no, a lápiz amigos, a puro lápiz, vamos a hacer esta gran papaya. Esta gran papayota. ¿Dónde está el lápiz mi amigo? ¿Dónde está el lápiz? A ver, aquí está el lápiz mágico. Para hacer la gran papaya. Mira, una papaya se hace así. Bueno, esta es una primera versión. Nivel primaria. Vean, eh. Esa ven. Hojas de reuso. O sea, semihojas de reuso. Porque yo ocupo todo. No desperdicio absolutamente nada. Bueno, ahí está la primera papaya. Y es una papaya ya cortada. Cualquier coincidencia con algo que ustedes ya hayan visto en algún momento. En sus vidas es pura coincidencia. Ahí está. Cuando partimos la papaya, bien sabrosa la papayita. Entonces aquí también, ligeramente, ahí está. Esa es una papaya primeramente partida, ¿va? Partida. Tiene ligeramente algunos, o sea, algunas ondulaciones que tiene por parte de fruto. Aquí tenemos la parte en la cual vamos a ver lo que serían las semillas de la papaya. Le hago esto por acá. Por aquí y por acá. Y enseguida hacemos los granillos o las semillas de la papaya. Vienen algunas veces bastante, algunas veces piden poquitas. Todo depende de la calidad del fruto. ¿Vieron? Así, así, ligeramente, ligeramente. ¿Vieron? ¿Vieron? Una ligera papaya. En muchos países se conoce la papaya de muchas formas. Es un piropo hacia la mujer. Es una forma de expresarse de los grandes aborígenes de las diferentes civilizaciones de antaño. Les llamaban los hombres papaya. Pero aquí es un fruto que es muy conocido por diferentes partes del mundo. Papaya. Croac. Que se le conoce también en China. Soba. En la India. En Chile. La papaya. Se le dice... Este... ¿Cómo se llama? Tiene un nombre chistoso así, pero como la pata de... El aguacate, como lo llaman ahí. Pero le dicen en Chile... Pelta. Ajá. Le dicen la pelta. ¿Cómo la ves? O sea, esos chilenos... Sí se pasan de la... O sea, eh. Van cambiando los nombres a diestra y chiniestra. Vamos a ver. Ahí queda. Es una papaya normal. Tranquila. Un corte. Ahora hagamos una papaya normal. O sería el otro pedazo. Aquí ya que nos aguanta un poquito más. El lápiz. Ándale. Es así. Eso es. Y aquí cierra la pinza. Bueno. Por de ellos. Esto es la historia de la papaya dibujada. La papaya. Y aquí le podemos poner una ligera sombra. Ahí está. También aquí. Muy bien. La gran papayota. Con el gran de ellos, amigos. Ahí está, mis amigos. Para que aprendan a hacerla. Esta rica papaya. De mi sí. De mi no. Y nos vemos hasta el siguiente video, mis amigos. Trán. Y es una gran papaya. Así se hace. Un primer ejemplo. Nivel primaria. Bueno. Otra forma de la papaya. También podría ser así. Si te notas o ves bien una papaya. Parecería una gran pera. Sí. Una gran pera, pero alargada. Entonces vamos a hacerla en este pedazo de papel. Vamos a hacer esta gran papaya alargada. Vean, eh. Como una gran pera. Eso es. Y aquí también. Andas. Viene bajando, mis amigos. Eso es. Esa rica papaya. Unas ligeras aberturas. Muy bien, amigos. Una gran papaya deliciosa. Eso lo pueden hacer ustedes en casita. Rapidísimo. No necesitan de ningún ejemplo. Esta papaya tiene lleno. Su gaznate. De un montón de semillitas. Fértiles. Para dar muchos babies. Muchos babies papaya, desde luego. Rica papaya, deliciosa y jugosa. Mmm. Que rica papaya. Vean. Vean. Vean como estoy haciendo los círculos. ¿Ven? Vean, vean. Bien. Uno para acá. El otro por otro. Y esto para acá. Y este para acá. Y otro por aquí. Y otro por allá. De diferentes formas, eh. También esto sirve de enterramiento. Unas más chiquitas. Unas más grandotas. Pero todas deliciosotas. Está llena. Hasta el tuétano de semillas. Una papaya maradol. Muy fértil. Y aquí podemos ponerle ligeramente los bordes de lo que es su piel. Se cortó con delicadeza. Amblas. Muy bien. La rica papaya. Por de ellos. Qué deliciosa papaya, mis amigos. Muy bien, amigos. Así termina este gran drago. Y nos vemos hasta el siguiente dibujo. De otra gran fruta que pueda ser. Una gran carambola. ¡Tarán! Hasta el siguiente dibujo, amigos. Denle muchos likes. Compartan. Comenten. Y pídanme también. Algún dibujo que yo también pueda hacer. Para que les muestre cómo se hace. Y ustedes puedan entenderlo y así hacerlo. Hasta el siguiente video, amigos. ¡Nos vemos!